Muy bien, y pasadita las 8 y media de la mañana, está en línea para conversar con nosotros el doctor Jorge Forí, embajador, embajador de la República Argentina en Francia, diplomático argentino de muchos años, egresado del Instituto de Servicio Exterior de la Nación. Le voy a preguntar si de acá, de la prestigiosa Universidad de Rosario o de otra, y fue el canciller del presidente Macri. Doctor, buen día, gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, un gusto. ¿Usted que es santafesino, ¿egresó de acá, de Rosario? No, también tenemos otra universidad prestigiosa en la provincia, que es la Universidad Nacional del Litoral. Sí, perdón, no quise minimizarla. Yo soy de la ciudad de Santa Fe, nacido allí. Claro, claro. Yo soy de la Universidad Nacional del Litoral. Así es, así es. Bueno, doctor, gracias por su tiempo. Por su tiempo, está muy tensa, al menos la situación en Estados Unidos. ¿Cuál es la mirada que hace desde la diplomacia argentina lo que está ocurriendo en esta gran potencia del mundo, que junto con China se disputan, en realidad, el poder, ¿no? A ver, creo que lo que hemos asistido desde todos los otros lugares del mundo, en la democracia americana, en estos días, crea una cantidad de interesantes muy grande frente, como usted bien lo recuerda, de lo que acaba de mencionar, tratándose de una de las primeras potencias mundiales. Era una cantidad de hechos que suponíamos en los Estados Unidos estaba exento. Pero refleja, al mismo tiempo, una división que hay en la sociedad de los Estados Unidos, que no es solamente de este último momento electoral, ni siquiera quizás del momento de la elección de Trump como presidente cuatro años atrás, sino que es algo que se ha venido forjando en la sociedad americana, en función de que hay un sector de la población que no se siente adecuadamente representado por las fuerzas políticas y que, sobre todo, tiene un sentimiento de exclusión por cambios que se han producido en la sociedad de los Estados Unidos, como también ha ocurrido en los múltiples países del mundo, frente a la transformación productiva, la falta de competitividad de ciertos sectores industriales, esos productivos que tiene los Estados Unidos, y que se han visto como marginados. Se encuentran, primero que nada, en el reclamo que hace Trump en la campaña de cuatro años atrás, que, de alguna manera, exacerba por el lado del populismo, y esto ha llevado a este enfrentamiento su último, donde él no aceptaba perder las elecciones, y la gente, en ciertos segmentos del Partido Republicano, lo acompaña. Hemos visto, inclusive, que los hechos de violencia contra el Congreso americano, muchos repúblicos nunca nos han estado a favor. Sí, sí. Las últimas encuestas así lo registran, ¿no? En donde creo que hay un 45% de los votantes republicanos que no solo no condenan lo que pasó en el Capitolio, sino que lo apoyan. Por eso, esto es, como digamos, lo que está haciendo el presidente saliente, es reflejo de un sentimiento que está en la sociedad americana. Estamos con esta situación que los argentinos conocemos bien, la grieta de la visión que transmite los seguidores de Trump, lo que representan las ideas del Partido Demócrata, y la incapacidad de la dirigencia política de hacer un gerenciamiento de estas diferencias que pudiera ser sin recurrir a la violencia. Invencible para gran parte de los países del mundo que se han mirado en el espejo de los Estados Unidos, que la democracia americana no tenga esta capacidad de diálogo, de consensual, y ofrecer una solución a su propia población. Y que, a su vez, esto se pese de la manera que lo hemos visto a lo largo de esta semana. Inclusive, en esta discusión que hay ahora, por un lado, que el presidente de los Estados Unidos no tenga la posibilidad de tomar una decisión militar fuerte que pudiera comprometer la situación de los Estados Unidos. En este momento, hace unos meses, había mencionado la posibilidad de tomar una decisión militar fuerte respecto a Irán, por ejemplo. Y ahora hay toda una discusión de decir, no, el presidente saliente no puede tomar una decisión de este tipo. Justamente iba hacia eso, porque llama poderosamente la atención, al menos para nosotros, las expresiones que contó Nina Pelosi con respecto a impedir que Trump maneje los códigos nucleares. Bueno, pero como usted ha visto por el debate que está informando los medios de comunicación, en realidad esta decisión tiene que ser gerenciada por la clase política, por los propios secretarios del Estado, los ministros de los Estados Unidos, por el propio Congreso de los Estados Unidos y, digamos, porque está confiriendo a los militares que ellos dirán, no, usted no puede usar los códigos militares, los códigos de seguridad. Bueno, todo esto demuestra que el sistema democrático está hackeado y que requiere de una negociación, de un diálogo entre los dirigentes y de los dirigentes con la sociedad para generar las condiciones que le den respuesta a los norteamericanos. Ahora, vio que la gente le ha dado, después de la elección de los últimos dos senadores, ¿podríamos decir que el poder total a los demócratas? Sí, la verdad que ellos no han logrado aumentar la participación en la Cámara de Representantes y los diputados argentinos y al mismo tiempo en el Senado las dos bancas que quedaban pendientes de definir que eran de Georgia, estas dos han ido para los demócratas, con lo cual en este momento hay una paridad total en el Senado. 50-50, lo que obliga a la que es ahora, a la que será la vicepresidenta, Cámara Harris, a usar el voto que le corresponde con nuestro sistema solamente al vicepresidente de la República cuando en el Senado hay un completo empate. Digamos, hay muchas cosas que se asimilan un poco de nuestra experiencia con lo que están viviendo en los Estados Unidos. De alguna manera, ustedes recuerdan que nuestra Constitución no es que está estructurada sobre la Constitución americana, pero la tomó como una referencia realmente muy relevante para nosotros. Eso es lo que vive Estados Unidos también es algo que tenemos que mirar y sobre todo aprender que lo que vamos a necesitar es que nuestra diligencia dialogue para resolver nuestros problemas, como en los Estados Unidos tiene que ocurrir eso y ayudar a una democracia que está hackeada no solo en Estados Unidos o en otros lugares del mundo, porque hay demanda de las poblaciones que la estructura de partidos o la representatividad no alcanza a canalizar. Es decir, que el mundo debe empezar a rediscutir las democracias en esta actualidad. No sé si decir pospandemia o qué, pero pos, un vuelco muy importante porque la pandemia ha traído en países como los nuestros sin solución de continuidad una introducción a todo lo que tiene que ver con la informática. Digamos, ha traído cambios. O sea, estamos viviendo un mundo o un cuadro internacional en una gran transformación. Esto no es inédito en la historia del mundo. Cada tanto, el mundo se adecuó a las nuevas actitudes que se han producido y acá tenemos una revolución, sabemos así, en el plano de la productividad, de la comunicación que viene por lo que usted acaba de mencionar, la potenciación del todo lo digital, la informática, el electrónico, que nos ha cambiado la vida en todo sentido. No solo tenemos un mundo más global porque podíamos viajar, movernos, acelerar nuestro contacto, sino que hoy se trabaja y se produce distinto. Como usted lo mencionó recién, por ejemplo, el coronavirus nos ha hecho a todos conscientes del teletrabajo, de todo lo que hacemos en forma remota, que no era parte de nuestro estilo de vida. Todo esto ha cambiado y las estructuras políticas también tienen que adecuarse. Esto no quiere decir que tenemos que salir de la democracia, sino que tenemos que ser conscientes que los elementos que ejercemos en la democracia están, de algún modo, sujetos a los cambios en el resto de la vida que tenemos todos nosotros. Forí, Marcos Pereira, lo saluda. Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Cree que ese bipartidismo tan tradicional en Estados Unidos con esta aparición de Trump, con todos los votos que logró, digamos, corre peligro y aparecería el trampismo como una tercera fuerza con posibilidades? Sí, a ver, es claro que hay dentro del Partido Republicano dos vertientes muy nítidas. Una que se identifique con las líneas tradicionales, se llama el establishment de los Estados Unidos, defensora de la libertad y de ciertos valores, de que el hombre debía transferir por sí mismo, el derecho a la propiedad absoluto, solamente el dinero era un elemento motorizador, eran banderas que estaban de alguna manera en las ideas republicanas, pero hay una vertiente dentro de la República de la República que tiene a todos los descontentos de no lograr los resultados que proclamaba el Partido Republicano para todos. La última pregunta, y sé que no es adivino, pero ¿qué posibilidades le ve usted que actúe el Congreso imposibilitando a Trump como tal a ejercer la política a partir de un impeachment, por ejemplo? Bueno, estamos a escasos diez días de lo que tiene que ser el traspaso del mando a los Estados Unidos. Tendría que ser algo muy, muy acelerado. El Congreso tiene que articularse, tendría que lograr que el Partido Republicano acompañara para lograr la mecánica del impeachment. La idea de Trump de sentirse como el excluido por el sistema político tradicional, a él le puede llegar a resultar muy redituable en términos de armar su partido que rompería lo que recién Marcos preguntaba, esto que conocimos históricamente de alternancia entre democracia y democracia. Ahora va a haber una tercera fracción, como del mundo, también lo vivimos en Francia. En Francia surgieron movimientos, no me refiero solamente a los técnicos amarillos, sino movimientos sociopolíticos que generaron alternativas entre lo que era la centro de la derecha francesa y el socialismo tradicional que venía desde la República Popular en los años 30. De algún modo, el presidente Macron se ha respaldado por esa nueva fuerza. En los Estados Unidos se está produciendo un fenómeno con otro signo político diferente, obviamente, pero es todo parte de esta nueva realidad en que sectores de nuestra sociedad no encuentran la respuesta en la diligencia política. Y esto no complica, no tiene que decir que no vamos a ser más democráticos. No, al contrario, tenemos que ser interdictos que hay que hacer cambios en la institución. Gracias, doctor Forié, un placer hablar con usted. Gracias por hablar conmigo esta mañana. Bueno, hasta luego. El doctor Jorge Fori.